El ejercicio de la ley de Coulomb dice calcular la fuerza neta sobre la carga Q3 debido a las cargas Q1 y Q2 del siguiente sistema. Entonces nos están dando ahora tres cargas, ya no son solamente dos, sino que hay tres cargas, y nos pide calcular la fuerza sobre la carga Q3. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que hay una interacción entre Q1 y Q3 y otra interacción entre Q2 y Q3. Entonces, vamos a ver primero la interacción entre la carga 1 y la carga 3. Como las dos cargas son positivas, vamos a tener una fuerza de repulsión. Por lo tanto, si nos centramos en Q3, la fuerza de repulsión iría hacia la derecha. Hacia la derecha vamos a tener la fuerza que va de Q1 con Q3. Y luego vamos a ver cómo interactúa Q2 con Q3. Q2 es negativa, Q3 es positiva. Por lo tanto, como una es negativa y la otra es positiva, vamos a tener una fuerza de atracción. Como nos estamos centrando en Q3, la fuerza de atracción iría hacia la izquierda. Esta sería la fuerza de Q2 con Q3. Entonces, tenemos dos vectores. Uno que representa a la fuerza de Q1 con Q3 y otro que representa a la fuerza de Q2 con Q3. Como son dos vectores colineales, cuando queramos calcular la fuerza resultante, que vamos a tener el sistema como lo estoy dibujando a continuación. Tenemos el eje X, el eje Y, tenemos el origen. Aquí vamos a tener la fuerza que va de Q1 a Q3, que va hacia la derecha. Y hacia la izquierda vamos a tener la fuerza que va de Q2 con Q3. Como son dos vectores colineales, los vamos a restar como se debe. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza que va de Q1 a Q3, que es positiva porque está en el primer cuadrante, en el eje X positivo, menos la fuerza que va de Q2 con Q3. Entonces, pues vamos a aplicar dos veces la ley de Coulomb. Primero, para calcular la fuerza de Q1 con Q3, y luego para calcular la fuerza de Q2 con Q3, y luego las vamos a restar. Entonces, vamos a calcular primero la fuerza que va de Q1 a Q3. Esta va a ser igual al producto de la constante K, por la carga 1, por la carga 3, por la distancia que hay de 1 a 3 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir nuestros valores. Entonces, F de Q1 a Q3 va a ser igual a el valor de la constante K, que es 9 por 10 a la 9 Nm2 sobre Coulomb cuadrado, que multiplica a la carga Q1. La carga Q1 vale 3 por 10 a la menos 3 coulombs, por la carga Q3. La carga Q3 vale 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo eso dividido entre la distancia que hay de 1 a 3. La distancia que hay de 1 a 3, pues es 0.8 más 0.6 metros, según nuestro diagrama. Y la distancia que hay de 1 a 3, va a ser 1.4 metros. Por lo tanto, va a ser entre 1.4 metros al cuadrado. Entonces, vamos a desarrollar los cálculos más fáciles para quitar esta forma de notación científica. Primero, vamos a agrupar las partes enteras, es decir, 9 por 3 por 4. Y luego vamos a agrupar las potencias de la base 10, por 10 a la 9, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6. Vamos a eliminar coulombs cuadrado con este par de coulombs que tenemos aquí en el numerador. Entonces, nos va a quedar newton metro cuadrado entre 1.4 metros al cuadrado. Si elevamos 1.4 al cuadrado, es 1.96 y metro al cuadrado. Eliminamos metro cuadrado con metro cuadrado y sumamos las potencias de la base 10. La suma de las potencias es 10 a la 9 menos 3 menos 6, es decir, 10 a la 9 menos 9, es decir, 10 a la 0 y 10 a la 0 es 1. Por lo tanto, nos va a quedar que la fuerza de Q1 con Q3 va a ser igual a 9 por 3 por 4 entre 1.96. Como esto vale 1, nada más nos quedaría en newtons. Por lo tanto, si hacemos la multiplicación de 9 por 3 por 4 entre 1.96, todo eso nos debe de dar 55.1 55.1 y en newtons, porque estamos hablando de fuerza. Entonces, ya tenemos la fuerza de Q1 con Q3. Ahora vamos a calcular la fuerza, la fuerza de Q2 con Q3, que va a ser igual a la constante K por la carga 2 por la carga 3 entre la distancia de 2 a 3 elevada al cuadrado. Por lo tanto, esto nos va a quedar K es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 2, que es menos 2 por 10 a la menos 3. Lo vamos a poner sin el signo negativo, porque el signo ya viene implícito en nuestros vectores. 2 por 10 a la menos 3 coulombs por la carga 3. La carga 3 vale 4 por 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6. Todo eso entre la distancia de la carga 2 a la carga 3 al cuadrado y la distancia de la carga 2 a la carga 3 es 0.6 metros, que en notación científica es 6 por 10 a la menos 1 metro, por lo tanto, entre 6 por 10 a la menos 1 metro al cuadrado. Entonces vamos a agrupar la parte entera. Esto nos quedaría que la fuerza de Q2 con Q3 va a ser igual a 9 por 2 por 4 y luego agrupamos las potencias por 10 a la 9, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6. Vamos a eliminar coulomb, porque tenemos coulomb por coulomb y coulomb cuadrado. Nos quedaría en unidades newton metro cuadrado en el numerador y en el denominador, si elevamos al cuadrado, repartimos el cuadrado, entonces sería 6 al cuadrado 36 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Si tenemos 10 a la menos 1 al cuadrado, estos se multiplican y nos queda 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces eliminamos metro cuadrado del numerador con metro cuadrado del denominador. Sumamos las potencias de la base 10, tenemos 10 a la 9 menos 3 menos 6, es decir, 10 a la 9 menos 9, que sería 10 a la 0 y todo un número elevado a la potencia 0 es 1. Por lo tanto nos quedaría 9 por 2 por 4 newtons entre 36 por 10 a la menos 2. Ahora yo voy a separar en múltiplos, por ejemplo este 9 lo voy a poner como 3 por 3 y este 36 lo voy a poner como 6 por 3, 18 por 2, 36. Entonces me quedaría, si ya lo separo, 3 por 3 por 4 newtons, ah me faltó por 2, 3 por 3 por 3 por 2 por 4 newtons entre 6 por 3 por 2. Entonces, por 10 a la menos 2, este 3 se va con este 3, este 6 se va con este 3 y con este 2 y me quedaría 4 newtons sobre 2 por 10 a la menos 2. Ahí todavía puedo seguir reduciendo. Entonces, 4 entre 2, o bueno, tenemos 4 medios newtons, o bueno, por 10, por 1 sobre 10 a la menos 2 en newtons, entonces este lo vamos a subir con potencia positiva y te quedaría 4 medios por 10 a la 2 en newtons y 4 entre 2 es igual a 2, 2 por 10 a la 2 newtons y 10 a la 2 pues es 100, por lo tanto, esto es 2 por 100 newtons y esto sería 200 newtons es decir, la fuerza de la interacción entre Q2 y Q3 es igual a 200 newtons por lo tanto, nos regresamos para hacer la resta que dijimos al principio entonces como teníamos que hacia la derecha teníamos la fuerza de Q1 con Q3 y hacia la izquierda teníamos la fuerza de Q2 con Q3 nosotros teníamos que la fuerza resultante era igual a la fuerza de Q1 con Q3 menos la fuerza de Q2 con Q3 entonces la fuerza resultante es la fuerza de Q1 con Q3 que es 55.1 newtons 55.1 newtons menos la fuerza de Q2 con Q3 que dijimos que era 200 newtons por lo tanto la fuerza resultante va a ser menos 144.9 newtons esa es la fuerza resultante y el signo negativo significa que la dirección de la fuerza resultante es hacia la izquierda es decir hacia el eje X negativo ese sería el resultado el resultado